No sé si te crees, te crees sensacional El idiota no era más, a la turba nacional Tus palabras no eran ganas, con la turba no era más No sé si te crees, te crees sensacional Eso que me importa Eso que me importa No sé si te crees, te crees sensacional El idiota no era más, a la turba nacional Tus palabras no eran ganas, con la turba no era más No sé si te crees, te crees sensacional Eso que me importa ¿Y eso qué me importa? ¡Pablo Rotalo!